Mi nombre es Mario Romero y como siempre me da gusto acompañarlos en este cuarto martes para presentar a, bueno en este caso nada más va a ser una expositora, quisimos nada más tener una porque pues es un tema muy relevante para todos los emprendimientos que aparte pues hemos estado viendo en las otras sesiones que han estado preguntando sobre el tema del financiamiento, de dónde conseguir recursos y justo nuestra invitada del día de hoy pues es una experta en el tema que sin lugar a dudas durante todo este tiempo va a presentar información de valor para ustedes y bueno también aprovechar para que puedan ustedes hacer las preguntas pertinentes que puedan resolver sus dudas sobre las finanzas, las fuentes de financiamiento, los procesos de financiamiento y muy contento, muy contento el poder presentar a Samantha Batista quien es una neoyorquina nativa que admira profundamente el ajetreo empresarial Sam, como le gusta que le digan, comenzó su carrera en Wall Street antes de dedicarse a invertir en startups en 2015 desde entonces ha trabajado en transacciones de deuda y capital que van a ser conceptos que van a aprender el día de hoy tanto en Estados Unidos como en América Latina en varias industrias diferentes en 2017 confundó Who is Racing un boletín informativo con el objetivo de conectar a los fundadores en etapa inicial con inversionistas hoy trabaja en el equipo de inversiones en Promotora Social México un fondo de inversión de impacto que opera en México y tiene sus oficinas en Ciudad de México pero también asesora empresas con coaching a sus ejecutivos sobre estrategias de crecimiento estrategias de recaudación de fondos y desarrollo comercial también dirige sindicatos en transacciones de etapa de presemilla y semilla entonces estamos muy contentos de contar con Sam con toda su experiencia, todo su conocimiento y hola Sam, ¿cómo estás? hola, ¿me escuchan? te escuchamos perfecto super, muchas gracias Mario por la presentación y estoy muy feliz de estar aquí con ustedes y eso no, pues muchas gracias a ti esperamos pues toda esta hora una hora y media, dos horas que tienes para presentar compartir tu experiencia, tu conocimiento pues sirva mucho también que les comentes a los participantes pues cómo va a ser el formato de preguntas y respuestas tenemos pues una sección de preguntas y respuestas donde ellos pueden y ellas pueden preguntar tú nos dirás si es durante la presentación o hasta el final dejamos un gran espacio para resolver todas las dudas que puedan existir que sin duda en temas de financiamiento pues va a haber mucho entonces te dejo el micrófono te dejo la pantalla muchas gracias Sam bienvenida super, super pues como Mario antes comentó yo soy Sam trabajo en un fondo mexicano aquí de impacto llevo cuatro años y media trabajando en el mundo de BC en América Latina antes de aquí trabajé en Nueva York en el fondo de inversión entonces he tenido un par de años para entender el ecosistema latino que es muy distinto y muy interesante entonces eso voy a intentar darte la mayor información que puedo y tocar todos los diferentes topics que yo creo que sería importante entonces según yo lo que yo entiendo es que el grupo aquí ustedes todos son emprendedores que tienen sus empresas que tal vez empezó durante los últimos uno a tres años entonces me imagino que están en etapa de early stage como empresas muy temprano y tienes muchas cosas que estás en tu cabeza como cómo empezar cómo financiar cómo puedo ganar más ingresos qué diferentes rutas debo de llevar entonces entiendo creo dónde están ustedes y trate de armar la presentación hacia esa audiencia ok aquí es la agenda para que pueden saber de qué vamos a hablar y sólo estoy mirando allá porque tengo tengo aquí capturado en el big screen ok primero vamos a hablar de por qué levantar fondos y temas que debe de considerar cuando estás pensando de levantar fondos ¿no? ¿cuáles son las principales fuentes de financiamiento? ¿cómo decidir qué tipo de financiamiento es adecuado para tu empresa? vamos a entrar un poquito dentro de la mente de una inversionista para que puedan ver cómo nosotros pensamos de nuestra vista qué hace un fondo de inversión porque sé que muchas preguntas como ¿qué hacen realmente? entonces vamos a entrar un poquito en detalle a eso y cómo se ve un proceso de inversión tradicional y luego cuáles son las mejores prácticas para ustedes entrando en ese proceso de levantar fondos y descubrir todo eso ¿no? ok primero ¿por qué levantar fondos de los venture capitals y temas para considerar antes de levantar los fondos? primeramente hay dos cosas que puedes hacer puedes hacer bootstrapping que claramente y disculpa si ustedes saben esas cosas pero voy a tratar de ir brevemente sobre las cosas que pienso que ya conocen bootstrapping simplemente es como usando tu propio capital para manejar tu empresa o usando los propios ingresos de tu empresa para seguir adelante la otra opción es levantar capital levantando capital usualmente es para las empresas que tienen muchas ideas y tienen muchos planes y quieren crecer y quieren escalar pero literalmente no tienen el capital propio y los ingresos de la empresa no son suficientes para crecimiento solamente son suficientes para manejar la empresa y para que pueda seguir al mismo ritmo pero obviamente muchas empresas quieren escalar y por ese sentido tú tienes que levantar capital cuáles son los pros y cons con boot shopping tú tienes el derecho a toda tu empresa no tienes que dar el derecho a nadie no debes dinero a nadie pero la ruta de tu empresa va a seguir con menos velocidad ¿verdad? Pero como yo dije tú tienes todo el control de tu empresa una inversionista por otra parte puede fracasar porque mira una inversionista va a invertir en 10 empresas ¿verdad? eso es el número normal digamos cada 10 empresas que invierte un VC ellos entienden que tal vez uno se va a explotar entonces cuando ellos invierten en ti en su mente es como hay una posibilidad muy grande que esta empresa va a fracasar ¿verdad? entonces los inversionistas son de alto riesgo ellos tienen el apetito de tomar riesgo ustedes como fundadores no tienen esa misma opción tú tienes que lograrlo ¿no? entonces esa es otra cosa para considerarlo y otra cosa si tú quieres levantar fondos tienes que entender que va a cambiar todo vas a tener un partner este fondo vas a estar en tu board va a tener todo va a tener derechos a las decisiones y entraré un poquito más en detalle de eso más tarde pero eso solo es como un tema para considerar otras temas ¿en cuál etapa está tu negocio? si estás apenas empezando y todavía no sabes en qué dirección puede ir todavía estás explorando diferentes opciones tal vez no es el momento de levantar capital por un par de razones para qué necesitan los fondos si tú necesitas dinero para crear tecnología o comprar inmuebles hay muchas diferentes cosas que pueden usar capital es importante ver para qué necesitan los fondos y ver si esas necesidades se cuadran con las cosas que un VC puede invertir voy a entrar un poquito más en detalle después si tu empresa tiene flujo de caja positivo o si es flujo de caja negativo eso es otra cosa para considerar y qué tipo de relación quieres tener con una inversionista ¿verdad? entonces si tú quieres tener una relación muy cercana con tu inversionista eso es normalmente cuando ellos van a tomar acciones en tu empresa si tú vas a levantar deuda de una inversionista normalmente ellos tienen menos derecho a donde va tu empresa aquí es un par de cosas que pueden un par de usos de fondos potenciales para tu empresa que normalmente las los startups buscan financiamiento cosas para empezar o startup cost producción y validación cualquier test que tienes que hacer para testear el mercado el producto desarrollar los productos cosas operacionales salarios etcétera si quieres contratar un software developer product manager o un salesperson nuevo personal capital expenditures normalmente eso es para las empresas que tienen hardware o que son más brick and mortar que tienen un sucursal perdidas perdidas financieras entonces si tú piensas hacer mucha inversión al principio para desarrollo de productos validación vas a tener perdidas financieras especialmente si no estás ganando los ingresos adecuados en ese momento capital de trabajo y también para pagar otros puentes de financiamiento si tienes deuda le debe dinero a alguien etcétera ok cuáles son las principales fuentes de financiamiento o sea si tú tienes un startup cuáles son las principales avenidas de donde tú puedes conseguir financiamiento son tres primero es deuda segundo es capital acciones y tercer es donaciones o grants lo decimos deuda normalmente es el puente de financiamiento para empresas que están en etapas un poquito más maduro o que tienen assets que tienen bienes o que tienen como muchos ingresos porque voy a entender por qué entonces fondos como se ve deuda fondos que necesitan que tú necesitas regresar en un tiempo fijo con interés mejor para empresas que tienen flujo de caja positivo y una manera de repagar y un plus no tiene que diluir control de tu empresa segundo es equity o acciones dinero a cambio de acciones o un pedazo de tu empresa no tienes que pagar ningún fondo y la inversionista es como un socio eso tiene un acerico que entraremos más tarde tienes que diluir control a la inversionista y no vas a tener 100% derecho a tu empresa y el monto porque me imagino que voy a recibir esta pregunta como cuál sería el monto que tengo que dar depende en muchas cosas puede ser un por ciento hacia 49 y eso todo depende de en qué momento está tu empresa cuando estás teniendo esas negociaciones y qué valor tú puedes poner en tu empresa para en ese momento depende en muchas cosas de tecnología ingresos ventas relaciones el mercado potencial etcétera eso es todo una análisis científica que tendrás que hacer con la inversionista para llegar a un porcentaje que tú te sientes cómodo y que ellos te sienten cómodos y nunca quieres entrar en un trato para vender un pedazo cuando no te sientes cómodo con el montón entonces solo para tener o finalmente que creo que es el mejor es donaciones o grants y hay muchos recursos afuera para apoyarle a los empresarios a empezar su empresa o recibir donaciones especialmente cuando estamos hablando en el mundo de impacto o inversión de impacto cuáles son los cruces de donaciones dinero gratis que no tienes que reembolsar y no tienes que diluir control pero hay negativos postulaciones para los grants se pueden tomar mucho tiempo mucho esfuerzo y al final no pueden quedar y cuando tú ganas estas donaciones o estas grants tienes que darle update seguido a la fundación y también te pueden pedir muchos reportes o como te vas mándame esto es un poquito como annoying eso es una otra cosa para tener en mente otras fuentes de financiamiento que existen un par de estas fuentes son instrumentos que han creado el mundo de BC en los últimos digamos 10 años para tratar de trabajar con los emprendedores por ejemplo factoraje vamos vamos decir que tú startup estás creando t-shirts verdad y hay una empresa que quiere comprar t-shirts de tú pero tú no tienes dinero para comprar la materia prima y entonces como un chicken y un ex situación lo que tú puedes hacer es encontrar una inversionista que dice oye mándame la factura o el pedido que me enseña que cliente X quiere comprar 200 blusas tú me das ese recibo y yo te doy el dinero para comprar la materia prima y tú me pagas o tú me repagas cuando el cliente te pagas a ti más no sé 10% eso es facturaje también hay otro fuente que se llama revenue sharing es decir ok yo voy a invertir dinero en tu empresa para para que tú puedes empezar te voy a dar seis meses de gracia mientras tú preparas no me tienes que repagar pero en seis meses tú me tienes que empezar pagando no y cómo funciona ese trato revenue sharing es como compartiendo ingresos es decir tú tienes que pagar tú tienes que pagarme 10% de tus ingresos mensuales hasta que tú me has pagado dos veces de mi del monto total que te di al principio sé que eso tal vez no sé si estoy haciendo sentido pero básicamente es una forma de repagar que está adecuado con tus ingresos y eso es muy bueno yo creo para los emprendedores porque si en un mes si en algún mes te va muy mal o tal vez season out y tal vez en noviembre tu empresa no vende mucho en ese mes tienes que pagar un poquito pero tal vez en enero tu empresa se va muy bien y en enero tienes que pagar más entonces eso es una cosa muy buena también hay otras cosas aquí demand dividend crowd funding safe noto convertible que no voy a entrar en tanto detalle pero solo para que lo tengan en mente ok aquí tengo un pequeño gráfico solo para enseñarte aquí son las cuatro principales etapas de los startups verdad la primera etapa es semilla estás apenas empezando segunda es venture capital o riesgo tercer es cuando tú estás en la etapa de como ok tengo mi empresa todo va bien ya sé mi modelo de negocio ya tengo mis clientes y ya va bien pero estoy en el punto donde quiero explotar eso se dice crecimiento y finalmente son mercados tradicionales eso es como las corporaciones grandes ellos son mercados van a usar mercados tradicionales como stock market etc. para levantar entonces cuando tu empresa está en la etapa de fondos semilla tú puedes levantar crowdfunding puedes solicitar donaciones o puedes solicitar fondos de venture capital que invierten en el en el capital semilla o en early stage bc si estás en tu serie a eso quiere decir que ya va bien tienes un modelo de negocio product market fit tú puedes levantar nota convertible tal vez deuda tradicional tal vez estructuras alternativas como lo que te comenté revenue sharing o venture capital también acciones igual igual y cuando tú llegas a tu etapa de no sé ser el próximo como big fin check que tenemos aquí tú puedes solicitar otras diferentes fuentes de financiamiento que son un poquito más avanzado o maduro aquí tengo algunas ventajas y desventajas de los tipos de financiamiento no voy a leer todo pero voy por algunas por ejemplo con donativos como te comenté dinero gratis ventajas no tiene que repagar pero como te comenté desventajas tiene que entregar muchos reportes próximo es equity o acciones es dinero en cambio para un pedazo de tu empresa ventajas no tienes que darle efectivo o no tienes que desembolsar el efectivo a la inversionista las inversionistas como socios te ayudan con tu estrategia te hacen conexiones te dan seguimiento pero cuáles son las desventajas vendiendo una parte de tu empresa dice que esta persona va a ser tu socio a largo plazo aseguras que te gusta este fondo porque van a estar ahí por mucho tiempo tienes que valorizar tu empresa antes de hacer la inversión entonces tienes que poner un valor a tu empresa en un momento cuando todavía no sabes realmente cómo se va tu empresa entonces un ejemplo si tú piensas que tu empresa puede ser el next Google en este momento tu empresa en tu mente si crees que tu empresa va a ser el próximo Google el valor es muy grande billones pero si tú quieres vender una parte de tu empresa hoy para venture capital o equity no puedes decirle a la inversión que tu empresa tiene un valor de un billón va a ser cinco millones algo así entonces eso es un negativo a ver cuáles son las ventajas de deuda tradicional tal vez te dan un pedido de gracia para que tú puedas desarrollar tu empresa antes de pagar pero una desventaja es una bandera roja para inversionistas si ven que tú tienes deuda porque ellos van a decir no puedes usar mi dinero para se poner en deuda entonces es es delicado ¿cómo decidir qué tipo de financiamiento es el adecuado para tú y tu empresa? tengo aquí como un análisis que podemos o cinco pasos para decidir cuál es el tipo de financiamiento adecuado para ti ok deben hacer un análisis sobre cuál tipo de capital es más adecuado para ti que es lo siguiente desarrollar un plan de crecimiento que incluye proyecciones financieras ¿verdad? entonces siéntate con tu equipo con tu co-founder con tu partner lo que sea y decir ok en tres a cinco años ¿dónde queremos llevar a esta empresa? aquí ok vamos a hacer eso ok eso ok si hacemos esas cosas ¿cuántas vetas creemos que podemos lograr en esos cinco años? ¿verdad? entonces ahí tú puedes ver ok queremos llegar aquí requerimos ese modo de financiamiento entonces tener claro dónde va tu empresa ¿no? paso dos determinar qué tipo de capital son más adecuados para tu empresa y tres determinar determinar cuál es el impacto de esa inversión potencial sobre sus proyecciones y cuál es el retorno que puedes ofrecer a un inversionista ok voy a parar ahí si tú vienes a mí y dices Sam quiero que tú inviertes en mi empresa yo voy a decir ok cool ¿cómo se va a ver mi salida? ¿cuánto dinero voy a ganar? esa va a ser mi pregunta principal entonces tienes que tener claro al principio qué le puede ofrecer a una inversionista al final de la inversión porque eso es obviamente muy importante para ellos ¿no? ok paso uno desarrollar el plan de crecimiento con proyecciones financieras cuando cuando tú desarrollas este plan al final tienes que preguntarte tú mismo en ese momento necesito capital externo o puedo usar recursos internos recursos internos es básicamente los ingresos que tú vas a ganar haciendo este plan si tú te sientas con tu socio y haces este plan y ves como ah ok podemos vender a estos clientes y con esos clientes vamos a ganar X ¿sabes qué? creo que si vamos en esa ruta vamos a tener suficiente dinero no tenemos que levantar o puedes decir ok queremos hacer esto 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 caray no no es posible que vamos a poder lograr eso sin buscar capital de afuera ok entonces entonces si tu respuesta es no puedes usar recursos internos después muy bien puedes seguir con tus planes sin preocuparte de cómo vas a levantar capital externo pero si tu respuesta a esa pregunta es sí debes de seguir a la próxima pregunta ok paso 2 determinar qué tipo de capital son más adecuados para tu organización según tu plan pregunta que quieres preguntar mi estrategia de crecimiento genera ingresos suficiente para poder hacer pagos regulares y devolver capital invertido en otras palabras estás en tu plan que hiciste crees que vas a ganar suficientes ingresos para poder repagar una deuda si es sí considerar deuda tradicional o deuda convertible por temas de tiempo no voy a entrar tanto de qué es deuda convertible pero sugiero que lo escribas en tu papel y haces tu propia investigación después de este webinar para investigar qué es solo porque es una cosa muy complicada y quiero seguir con los otros topics si tu respuesta a esta pregunta es tal vez puedes buscar un préstamo blando que es deuda tradicional un instrumento que tienes pagos variables que también incluye revenue sharing es decir si tú no crees que tú vas a ganar suficiente dinero mensual para repagar una deuda tal vez hay una forma de trabajar con un inversionista para tener pagos mensuales que están conectados con tu desempeño o si la respuesta a esta pregunta es no entonces puedes buscar equity vender una parte de tu empresa crowdfunding hay plataformas de crowdfunding donde tú puedes levantar dinero de muchas personas también agregas eso a tu lista de cosas para investigar o puedes aplicar para donaciones o grants paso tres determinar qué tipo de capital son más elevados de tu empresa organización la próxima pregunta quieres que la inversionista tenga voz en la estrategia de la empresa o sea quieres que otra persona afuera de tu organización que no trabaje en tu organización tienes derecho o puedes tener algún puedes decidir dónde va tu empresa si tu respuesta es sí puedes pensar sobre capital inteligente que es equity revenue sharing o deuda convertible a qué me refiero de capital inteligente ok digamos que tú tienes una empresa vamos a usar lo mismo de t-shirts de custom t-shirts y yo soy una inversionista y soy experta en vendiendo los t-shirts verdad y también tengo dinero digamos en este caso ficcionario tú dices Sam quiero que tú enviarte mi empresa porque uno tú tienes dinero para invertir y dos eres experta porque me di cuenta que tú ayudaste empresa X de t-shirts y le fueron muy bien entonces tú para mí es capital inteligente porque tienes dinero capital y tienes expertise en vendiendo t-shirts entonces eso es capital inteligente si tu respuesta a esta pregunta es tal vez puedes considerar de lo convertible instrumentos de pagos variables o revenue sharing si tu respuesta es no que tú no quieres que ninguna otra persona fuera de tu organización tienes ningún voz tú no quieres la opinión de ellos no quieres expertise nada ok entonces tus únicas opciones son deuda crowdfunding o una donación próxima pregunta ¿estás cómodo para poner un valor en tu empresa en este momento? si la pregunta es si puedes pensar de cualquier tipo de inversión si la respuesta es tal vez también cualquier tipo menos equity si la respuesta es no que no quieres valorar tu empresa ahora porque tú crees que hay mucho potencial y no quieres poner un valor ahora porque crees que va a ser un billón entonces puedes pensar de un safe note agrega esto a tu lista safe note S-A-F-I deuda convertible deuda tradicional revenue sharing or demand dividend también esos últimos dos agrégalo a tu lista también tengo una hoja aquí que lo explica Mario o Mariana lo puedo compartir después y lo puede compartir con los participantes ok paso 5 determinar cuál es el impacto de la inversión potencial sobre tus proyecciones y cuál es el retorno que puedes ofrecer a una inversionista ok ¿cómo hacer esto? tienes que crear una copia de tus proyecciones financieras aparte para que tú puedas modelar los impactos de esa inversión en tus financieros ejemplo tienes un modelo financiero que enseña tus ingresos por los próximos cinco años con este plan que tú creaste te digo crear otro otro modelo financiero que incluye una inyección de capital de equity o una inyección de capital de deuda obviamente si estamos inyectando deuda tus números van a cambiar porque vas a tener que repagar algo trimestral mensual anual etcétera segundo modelar modelar varios tipos de inversión y varios términos para entender el comportamiento de tu flujo y tercer la idea es para entender cuáles son los mejores términos para la empresa y cuál no va a funcionar a qué me refiero vamos a decir que tú hoy en día tú tienes una empresa con flujo etcétera con bienes con activos tú puedes digamos que tú puedes conseguir una deuda con términos muy buenas digamos siete por ciento de de interés un año de gracia eso tal vez eso es una opción mejor en vez de vender una parte de tu empresa en un valor pequeño ¿verdad? o sea tienes que pensar en todas las diferentes circunstancias de levantamiento y ver al final cuál sale mejor financieramente para tu flujo o para el valor o para tu equity o cualquiera otras cosas para considerar cómo decir qué tipo de financiamiento usando tu plan de crecimiento piensa sobre tus iniciativas estratégicas para los próximos 12 a 18 meses crear una lista de todos los casos potenciales para cada iniciativa esta forma tu pedida de capital ¿ok? ok si tú si tú crees que hoy en día estás listo para levantar capital de un venture capital tienes que tener 100% claridad en qué va a usar el dinero y qué montón necesitas aquí hay algunos ejemplos de usos de capital para este pedido de capital tecnología que necesitas insumos materiales activos recursos humanos marketing y muchos otros ¿verdad? depende de tu negocio específico número dos pensar sobre los tipos de capital ¿cuál tipo de capital es un buen fit para tus necesidades? y para dar respuesta a esta pregunta tienes que considerar ¿en qué etapa está tu negocio? ¿para qué va a usar el capital? ¿y qué nivel de voz quieres que tu inversionista tienes? ¿y cuándo quieres valorar tu empresa? entonces como puedes ver estoy repitiendo algunas ideas que quiero que se queden en tu mente ¿no? aquí es un ejemplo ok digamos que tú querías solicitar una inversión de mí esto puede ser un ejemplo de cómo tú puedes explicar cuánto quiero levantar ok necesito 200 mil dólares en capital inteligente de tipo de revenue sharing y 50 mil de capital en tipo de deuda paciente deuda paciente es como deuda pero con un periodo de gracia etc para tener nuevas personas de ventas hacer marketing y tener el capital de trabajo para entrar a nuevas geografías Colombia Perú Argentina para verificar cuántos distribuidores podemos reclutar investigación en cuánto tiempo y con cuántas ventas que eso va a ayudar a mi empresa crecer 20% cada año de ingresos y va a realizar un impacto de ayudar 20 mil personas sin electricidad sin que no tienen electricidad a tenerla para mí esto es algo muy completo en vez de mandarme páginas eso puede ser un ejemplo de cómo tú puedes atraer la atención de una inversionista potencial ok ahora vamos a entrar a un topic diferente tal vez un poquito más interesante ojalá vamos a entrar dentro de la mente de una inversionista pero por un ratito puntos claves para tener en mente cuando estás pensando de solicitar inversión de venture capital ok anteriormente en los últimos 45 30 minutos yo estaba hablando de los diferentes tipos de financiamiento que incluye deuda etcétera ahora mismo voy a entrar a solamente hablar del mundo de venture capital para que lo tengas en mente aquí tengo una foto de una pareja que se ve muy feliz solicitando una inversión de venture capital es literalmente como un matrimonio hay un chiste que dicen que las relaciones entre un startup y su VC duran más del promedio de matrimonios porque normalmente cuando una inversionista invierte en ti es para 7 a 10 años entonces cuando tú recibes inversión tener claro esta persona o este fondo va a estar en tu vida para los siguientes 7 a 10 años y vas a hablar con ellos al mínimo una vez por trimestre entonces aseguras que no está tomando dinero de cualquier persona ok tienes que asegurar que te gusta esa persona que tiene los mismos valores que quieren que la empresa va en la misma dirección no quieres que esa persona va a ser alguien que va no sé evitar donde tú quieres ir literal exacto como matrimonio tienes que tener el mismo ruta y querer ir al mismo lugar tiempo es dinero entonces digamos que tú estás hablando como una inversionista que no crees que te gusta tanto ese tiempo que tú estás perdiendo hablando con ese inversionista es tiempo perdido tú puedes usar ese tiempo para buscar otra inversionista que es más adecuado a ti es en inglés decimos it's a numbers game es un juego de números entonces es mismo como como dating tú puedes hablar con 30 diferentes inversionistas y tal vez solamente uno se hace un fit entonces no te sientas mal si tú estás enviando tu pitch a 20 fondos y nadie te responde eventualmente tú vas a encontrar a la inversionista adecuada a ti asegurar que tu pitch es muy bien yo recibo muchos mensajes por LinkedIn y por correo de empresas que quieren levantar capital lamentablemente solamente tengo ciertas horas en el día entonces los pitches que me atraen la atención más rápido son las unas que son que lo hacen ok yo solo tengo 10 segundos digamos para ver cada mensaje en esos 10 segundos yo quiero saber si esta empresa realmente cuadra con mi fondo entonces si tú quieres atraer la atención de una inversionista aseguras que esa primera comunicación con ellos comunica que tu empresa es un buen fit para ellos y tú puedes trabajar con con consultores de pitches para asegurar que tienes eso no me recuerdo que esa foto de los carpetas va a requerir muchos documentos y un proceso de dirigencia larga para cuando tú estás hablando con un fondo no es como oye hola Sam esa es mi empresa quiero 500 mil dólares y yo como ah si me gusta ok aquí está no va a ser un proceso de un par de meses para que la inversionista puede investigarte a tú y tu empresa y analizar si es una buena inversión para ellos cuáles son los diferentes tipos de inversionistas que existen emocional nosotros normalmente cuando tú estás empezando tu empresa lo que hacen es un topic un poquito delicado porque muchos empresarios cuando empiezan su empresa pueden preguntarle a su papá o su hermano o su abuelo o su tío para dinero para empezar pero obviamente como sabemos no todos pueden hacer eso pero los primeros inversionistas si es tu familia tus amigos le llamamos family friends and fools son emocional es decir ay tú eres mi primo me caes muy bien si aquí está un mil dólares para empezar tu empresa entonces normalmente esta primera etapa de inversionistas es muy emocional porque es tu familia tus amigos ellos no requieren tanto analización solo que te conocen a ti segundo es un poquito más estructurados es decir tal vez el amigo de tu amigo o la amiga de tu mamá o tu compañero de trabajo o sea es como personas que no son que no se forman parte de tu de tu core grupo y tal vez son un poquito más estructurados y van a hacer un poquito más investigación sobre ti y la idea que tienes para tu empresa tercer son los venture capitalists que son muy estructurados no les importa tanto de tú porque no tienen una relación personal contigo entonces ellos están enfocados 100% en la empresa a ellos si les importan como eres tú entonces tienes que comunicar cuando estás hablando con las inversionistas que tú eres una persona que ellos pueden confiar que vas a cuidar su inversión que eres responsable que puedes recibir feedback etcétera los bancos que te dan deuda son los más estructurados me imagino que muchas personas aquí tal vez han solicitado una una deuda para tu carro o tu casa de gente de crédito entonces ya sabes que para recibir eso hay mucha papelería te hacen un background check entonces ellos confían en ti por nada 0% es todo números y papeles y documentos entonces le llamamos a ellos las más estructuradas son los bancos un poquito sobre los fondos de inversión que hace que hace un fondo de inversión ok aquí puedes hacer un poquito de una niña diciendo money please nosotros todos los días estamos recibiendo correos mensajes como oye tenemos nuestra empresa queremos x cantidad de dinero entonces nosotros recibimos solicitudes de startups que queden dinero segundo puede ver este hombre con un flashlight caminando buscando algo también nosotros buscamos startups entonces por ejemplo yo muchas veces yo voy a eventos voy a demo days voy a presentaciones para buscar empresas que creo que pueden cuadrar con lo que nosotros invertimos tercer damos dinero puedes ver aquí esta maleta este rocket ship no sé cómo se dice en español el rocket ship cohete oh cohete sí nosotros pensamos que estamos ayudándoles a los startups crecer eso es nuestro deseo y finalmente puede ver aquí un signo que dice exit o salida que estamos buscando cómo salir de la inversión para que podamos recibir un retorno de nuestro dinero y poder reinvertir eso en otros proyectos un poquito de cómo funciona un fondo de inversión los fondos de inversiones ok déjame darte un ejemplo vamos a decir que yo Sam quiero levantar mi propio fondo de Venture Capital ¿por qué? ah porque yo llevo un par de años aquí en América Latina he visto muchos startups y yo creo que realmente esto es un ejemplo yo creo que yo puedo elegir muy buenos startups y poder encontrar los startups que tienen mucho potencial y eso es lo que yo creo que puedo hacer eso es normalmente como empiezan los fondos de VC alguien o un grupo dicen ah nosotros tenemos un ojo muy bueno para elegir las empresas que van a lograr o que van a explotar entonces ¿qué hago? yo digo ok voy a elegir una o dos más personas que creo que me pueden ayudar a encontrar los mejores startups ok ahora somos tres ahora necesito dinero lo que yo hago es yo voy buscando personas ricas o familias con mucho dinero o tal vez pension pension funds o tal vez corporaciones grandes entonces yo voy picheando como hola hola yo soy Sam llevo cinco años en América Latina yo creo que tengo muy buen ojo para encontrar startups dame tu dinero lo voy a invertir y te voy a dar un retorno genial ¿verdad? eso es como funcionan los los VCs entonces es como ok Mario y Alejandra y Mariana quiero presentarte a ti mi mi fondo para ver si tú me das un millón cada una y en ocho años te voy a devolver no sé tres cuatro cinco seis veces ojalá pero vamos a ver ¿verdad? eso es como funciona entonces normalmente la vida de un fondo es de cinco a ocho años entonces cuando un fondo recibe inversión de afuera esas inversionistas le llamamos LPs Limited Partners o socios limitados porque Mario Alejandra y Mariana me están dando un millón pero ellos saben que no van a haber un centavo para ocho años entonces esas personas que invierten en fondos tienen suerte de poder soltar dinero y ni pensar de dónde está por ocho años entonces solo para que tú puedas entender cómo funcionan los BCs ¿verdad? ok ahora yo tengo tres millones para invertir perfecto entonces mi trabajo es ir y buscar startups ¿verdad? tal vez voy a invertir en diez startups digamos entonces trescientos mil dólares cada una y diez startups trescientos mil yo digo ok espero que dos o tres de esos startups van a ser el próximo cavac algo así y luego los otros siete van a fracasar porque eso es lo que pasa pero a mí no me importa lo que yo quiero es uno dos o tres ganadores para que al final de esos ocho años yo puedo devolverle a Mario Alejandra y Mariana tres o cuatro X de inversión este hecho es porque es muy importante a los VCs saber ok startup ¿cómo vas a devolver mi dinero? porque yo le prometí a Mario Alejandra y Mariana que le iba a dar un retorno genial ¿verdad? entonces por eso es que al principio te dije que es muy importante tener en tu mente que si quieres solicitar dinero de un VC tienes que prometerle una salida muy atractiva porque si no ¿por qué van a invertir en ti? ok otra cosa que es importante es que cuando tú vas a hablar con una inversionista en la en la mente de ellos ellos están pensando de las finanzas y aquí es un par de cosas que ellos van a van a estar analizando entonces estos puntos sugiero que lo escribas porque son números y métricos que tú tienes que saber de tu empresa porque te lo van a preguntar ¿cuál es el punto de equilibrio? o sea ¿cuántos ingresos tú tienes qué nivel de ingresos tú tienes que llegar para que tú puedas pagar todos los costos operacionales de tu empresa? ese es el punto de equilibrio ¿cuál es tu tasa de quema de efectivo? o sea ¿cuánto dinero simplemente cuánto dinero está quemando o gastando cada mes que no está incluido en tus ingresos? ¿cuál es tu runway? o sea ok hoy en día tú tienes 100 mil dólares en el banco ¿verdad? con esos 100 mil dólares tú puedes sobrevivir o tu empresa puede sobrevivir por seis meses entonces en esta ocasión tu runway es seis meses entonces runway en español es la donde el avión llega entonces simplemente como ¿qué tanto lejos puede ir con el dinero que tienes hoy en día? ¿cuál es el costo de adquisición de clientes? entonces ¿cuánto dinero cuesta para tú lograr X cantidad de clientes? ¿y cuáles son los ingresos recurrentes mensuales o MRR en inglés monthly recurring para vivir aquí ok antes de llegar al próximo página algo muy importante yo voy a decirle esto muchas veces porque es muy importante yo creo cuando tú estás solicitando inversión y hablando con inversionistas no 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 te sientes como que ellos tienen todo el el que todas las bolas están en el subcourt o sea ellos también tienen que enseñarte a ti que ellos son una buena inversionista entonces no es solo tú enseñándole a ellos que eres un buen emprendedor también tú tienes que estar investigando y analizando cómo son ellos si son un buen socio si son justos si te caes bien porque como te dije antes es como matrimonio entonces te voy a hablar un poquito de cómo evaluar un fondo de visión como te comenté muchas veces es como buscando una pareja te debes de sentir cómodo y tener valores afines cada interacción que tengas con el fondo te debe de ir haciendo aún más cómodo cada conversación tú tienes que decir ah sí ok me caes bien bla 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 cada vez que hablas con ellos te tienes que sentir mucho más cómodo con ellos identifica cuál empresa ya ese fondo ha invertido y si son competidores tu ya entonces vamos a decir que tú tienes una empresa de t-shirts como te comenté y tú estás hablando con fondo x y fondo x dice ah sí enséñame tu startup quiero escuchar de tu empresa pero tal vez fondo x ya está invertido en una empresa de t-shirts y solamente quieren hablar contigo para ver la competición entonces antes de hablar con un inversionista asegura que ellos no tienen inversiones que son competidores tuyos porque ojo ellos quieren que sus empresas tienen éxito y si tú tienes una empresa que puede ser competidor tal vez hablarían contigo para ver qué onda y decirle a la otra empresa entonces siempre quieres chequear el portafolio del fondo con lo cual estás hablando habla con otros fundadores de empresas en el portafolio de ese fondo y obtenga retroalimentación como si tú ves que fondo X si tú estás en conversaciones avanzado con un fondo te puedes decir oye me puedes ponerle contacto con esa empresa que tú invertiste me gustaría hablar con ese emprendedor para ver cómo él piensa de tu relación eso es un buen debida diligencia por tu parte identifica qué tipo de fondo es con él que estás hablando y cuáles son sus fortalezas entonces si quieres capital inteligente investiga tú mismo en qué área este fondo son expertos o pregúntale como tu equipo han trabajado en mi industria han invertido en mi industria como por qué debo de tomar tu dinero cómo me vas a ayudar a mí crecer otra pregunta pregúntale al fondo en qué etapa de su ciclo de inversión estás ok recuerdas hace unos minutos que te comenté que cuando un fondo está levantando digamos en mi ejemplo yo levanté tres millones de Mario Alejandra y Mariana y es suficiente para diez inversiones si yo ya invertí en ocho eso dice que yo tengo dos inversores que me quedan entonces es probable que yo voy a ser muy picky con cuál empresa yo invierto entonces tú como el startup me puedes preguntarle a mí oye en qué ciclo estás como cuánto dinero te sobra para invertir porque lamentablemente muchos fondos les gustan gastar el tiempo de los startups para no sé miles de razones entonces si tú no quieres perder tu tiempo antes de entrar en una conversación más profunda como un fondo dice oye realmente tienes dinero para invertir o no porque muchas veces fondos hablan contigo y no tienen dinero entonces no quiero que te pierdas el tiempo con fondos que realmente ni pueden invertir cuál es el proceso vamos a decir que tú vas a empezar un proceso como un fondo te voy a caminar sobre cómo se ve el proceso ignora todo el texto voy solo por el top el contacto inicial que puede ser mándame un mail mensaje por linkedin o tal vez tu amigo me conoce y hace la intro esa es la etapa principal contacto inicial segundo es el análisis inicial entonces un ejemplo tú tienes una empresa de impacto en México levantando en serie A en no sé en FinTech ok tú te comunicas conmigo Sam porque lo que yo te comenté FinTech serie A México es algo que realmente mi fondo mira entonces nosotros vamos a tener una conversación nosotros vamos a tener una conversación de 30 minutos en esta conversación va a ser por Zoom porque estamos en 2022 y en esa primera llamada yo estoy viendo ok qué pienso de este emprendedor qué pienso de su idea tienen tracción creo que mi jefe le va a gustar ok en esa primera llamada yo como la emocionista estoy analizando realmente si yo creo que tu empresa cuadra conmigo entonces si al final de esa llamada yo no creo que va a funcionar te voy a mandar un mail como oye gracias por tu tiempo pero no creo que es un fit esa respuesta que no es un fit solo para que lo sepan yo le doy a 90% de las empresas que me solicitan entonces no no lo tome personal cuando cuando un fondo te dice que no porque hay muchas razones de por qué pueden decir no que no tiene nada que ver con el potencial de tu empresa ok o decimos que yo digo sabes que ese ese cuate me cae bien me gusta su empresa tiene tracción voy a entrar en analizar la empresa más después de ahí entramos en un due diligence que es un proceso que puede tardar no sé dos a cuatro meses que incluye conociéndote a ti más muchas conversaciones mirando a tus financieros hablando con tus clientes hablando contigo mucho de tus planes hablando con vos inversionistas como es un proceso muy largo solo para que lo sepan y al final de esa investigación yo Sam voy a armar una presentación de 20 a 30 páginas que es básicamente un resumen muy profundo de tu empresa y yo voy a llevar eso a mi empresa a mi fondo tenemos un comité es decir que en mi fondo tenemos cinco personas que nos ayuda a hacer decisiones yo voy a ese comité por una hora presenta tu startup tú no estás aquí tú estás en tu casa tal vez estamos hablando pero yo Sam tengo que presentar tu empresa a mi junta eso tal vez estará una o dos horas en esa presentación mi mi comité dice ¿sabes qué? sí hacemos la inversión perfecto en ese momento tú el startup y yo el fondo entramos en las negociaciones es decir ¿cuánto equity me vas a dar para el montón de dinero que quiero darte? obviamente como la inversionista yo voy a querer más y tú como el startup vas a querer dar menos entonces vamos a iniciar un baile de esta negociación luego te damos el dinero y tú vas y tú haces tus cosas y tú creces tu empresa y luego tú entras en nuestro portafolio es decir que yo Sam y tu startup cada trimestre te voy a llamar oye María o Marcela ¿cómo será tu empresa? ok mándame tus números necesitas ayuda o sea por lo siguiente par de años yo voy a estar contigo en el en el aventura de tu empresa y ojalá en cinco años tú vendes tu empresa a Walmart o tal vez otra inversionista viene y compra mis acciones o no sé ojalá yo recibo una salida en los siguientes años para que puedo repagarle a Mario Alejandra y Mariana por su inversión este proceso puede tardar dos a seis meses entonces es muy importante que si tú tienes planes de levantar capital de venture capital que tienes que empezar buscándolo seis meses a un año antes que lo necesitas yo sé es ridículo es totalmente ridículo pero lamentablemente los fondos de VC tardan mucho tiempo para hacer una decisión entonces tú tienes que figure out a way a tener dinero para sobrevivir antes que recibir ese dinero solo para que lo sepas ahora voy a entrar en mejores prácticas para un levantamiento ¿cuáles son los errores más comunes que los startups hacen cuando están hablando con los VCs o cuando están en un proceso de debida diligencia con los VCs que deben evitar uno no tener un podido de capital claro si tú vienes a mi exam tengo un startup es genial yo voy a decir ok ¿cuánto necesitas? ay no sé voy a decir ok regresas cuando tú sabes cuando tú tienes claridad en tus números ¿verdad? segundo no hacer seguimientos entonces vamos a decir que nosotros hablemos tú me dices de tu startup ah que genial ok sí mándame tu presentación y no no me lo mandas yo voy a decir ok bye entonces hacer seguimientos eso es un tema delicado porque todas todas las personas son diferentes yo conozco inversionistas que les gustan mucho seguimiento y conozco otros que si tú haces muchos seguimientos tal vez esa persona es muy enorme me escriben mucho olvídalo entonces te puedo decir mi estilo si tú me mandas tu pitch deck y yo no te respondo me puedes enviar un follow up dos semanas después como oye Sam te mandé este mail hace dos semanas lo viste porque tal vez yo se perdió en mi en mi inbox ok fine tal vez si tú me envías de nuevo ah ok déjame improvisarlo o tal vez lo ignoré porque no creo que cuadra con mi fondo pero tú me puedes mandar otro mail dos semanas después si no respondo ese mail para mí no me escribas no más porque eso dice que tal vez recibí mucho mail y solo estoy respondiendo a los mails que a los startups que cuadran con mi con mi fondo no entonces si nosotros estamos platicando y entrando en un proceso de inteligencia yo diría ok si tú estás en un proceso con mi fondo o sea que nosotros estamos pensando de invertir como te comenté eso puede tardar dos a cuatro meses entre de esos dos a cuatro meses tú vas a estar comunicando conmigo mucho porque yo voy a estar preparando la presentación para llevarlo a mi comité y convencerle a invertir en tu startup ¿no? entonces es muy importante para ti responder a mis preguntas durante esos dos a cuatro meses rápido porque lo más rápido que tú respondes a mí lo más rápido yo puedo armar la presentación y lo más rápido te puedo dar una respuesta de sí o no yo diría cuando estás en un proceso de inteligencia no dejas respondes a las preguntas entre 24 horas es decir ok yo digo Carlos por favor envíame tus proyecciones financieras para los cinco años entre 24 horas por favor respóndeme porque si tú tardas una semana tal vez en esa semana yo ya me pusí a ver otro startup entonces estoy enfocando en ellos me olvidé de ti y ahora el proceso va a alargar más ok tu empresa no hace pitch con mi perfil ok yo trabajo para promotora nosotros invertimos en empresas que están levantando serie a que tienen impacto y que están en América Latina verdad si tú miras la página web de promotora tú puedes ver claramente eso entonces si una empresa de India que hace no sé restaurantes me escribe oye Sam tengo un startup en India somos restaurantes puedes invertir en mí como promotora voy a decir como ok obviamente tú no hiciste tu tarea y ahora tú perdiste tu tiempo y tú perdiste mi tiempo porque no yo invierto en empresas en América Latina eso lo puede ver en mi página web entonces por favor por favor por favor antes de comunicar con un fondo aseguras que ellos invierten en tu empresa y no te digo esto para porque pienso que ustedes son niños o no saben pero literalmente te digo te lo juro uno de tres que los startups que me llegan nada que ver con lo que hace mi fondo y lo que hace mi fondo lo puede ver en línea muy claramente entonces esto pasa o si no tienes tracción si no tienes tracción la mayoría de los fondos no van a invertir en ti y si tú no tienes ninguna idea de cómo la inversionista va a poder tener un retorno de invertir en ti eso es como no tienes que tener claro cuál es el plan y cómo vas a devolver el dinero más un retorno a la inversionista y no es una conexión personal ok entonces obviamente eso no lo vas a ver hasta cuando tú conoces a la inversionista pero un ejemplo vamos a decir que tú eres de Guadalajara tienes un startup y encontraste un fondo en la ciudad de México que se ve muy interesante y te das cuenta que uno de los partners también es de Guadalajara entonces tú lo puedes escribir y decir hola Susana tengo un startup creo que va a ser un muy buen fit contigo ay que cool nosotros ambos somos de Guadalajara me encantaría hablar contigo un día y poder no sé hablar de nuestro no sé no sé qué pero es como tratar de encontrar algo personal cuando estás hablando con la inversionista porque también son personas y si tú no tienes estados financieros o producciones financieras haga eso antes de hablar como una inversionista aquí son un poco de mejores prácticas cuando estás acercándote a fondos primero investiga la tesis de inversión antes de contactarles o sea tomas un minuto vayas a la página web investiga que invierten y si invierten en tu tipo de startup listo escríbela participa en un programa de aceleración oh sorry participar en una un programa de aceleración que es buena es mejor de participar en cinco programas de aceleración que no son buenas escuchar el reto alimentación que te den los fondos y valorarlo dependiendo de la fuente siempre ser transparente sigue la línea de comunicación con el fondo y no tratas de buscar a sus inversionistas ni a ok si tú ya estás en contacto con una persona dentro del fondo y estás hablando con ellos no tratas de buscarle a otros entre su equipo porque ellos hablan entonces tratas de tener una línea de comunicación con una persona y deja que ellos se pongan en contacto con otros en vez de tú buscarle a muchos al mismo tiempo si crees que te tardarás en juntar la documentación que te están pidiendo dile ok si yo te estoy pidiendo un modelo financiero con proyecciones y tú no lo tienes me dices Sam sorry todavía lo estamos desarrollando lo tengo listo en dos semanas pero no me digas ah sí te lo envió porque si no recibo voy a decir ah este güey no sabes no tiene seguimiento entonces siempre no te sientes mal si te vas a tardar en algo yo prefiero que me lo comunicas claramente en vez de no enviármelo o no decírmelo alistar tu pitch y modelo financiero antes de contactarles a los fondos conocer muy bien tu competencia esto es número uno conocer tu competencia porque eso usted lo va a preguntar van a decir ah pero esto suena como compañía X como tú eres diferente mantenga una buena actitud aunque te rechazan hay más fondos allá afuera pero consideran el feedback que te den empieza tu levantamiento un año antes de que necesites los fondos ponte en los zapatos de la inversionista para entender su perspectiva ser paciente durante el proceso de análisis y tu diligence de los fondos que pueden ser muy lentos si te dicen no por tu etapa es bueno mantener contacto con ese inversionista porque tal vez un día tú vas a llegar en una etapa donde pueden invertir si te interesa tener algún fondo en tu empresa en el futuro envía newsletters breve o sea si tú te comunicas conmigo yo diga tu empresa es padre pero es un poquito temprano para mí pero me gusta si yo te digo que me gusta mándame seguimiento cada tres o seis meses en forma en forma de un boletín porque tal vez en un año yo voy a decir ah esa empresa que me gustó está levantando y creo que puedo invertir ahora entonces puedo tener un boletín los fondos se fijarán mucho en ti y en tu equipo la actitud y respeto son igual de importantes en que la capacidad de ejecutar yo no voy a invertir en una persona que no me gusta si yo creo que tú eres muy arrogant o no tienes respeto y tú tienes una empresa padre voy a decir que no porque no quiero entrar en una relación con alguien que no creo que tiene una buena actitud que puede recibir retroalimentación etc conoce muy bien los cuellos de botella de tu empresa también es muy importante comunicar a la inversionista cuáles son los riesgos de tu empresa porque ellos se pueden apoyar con eso ¿no? entonces no piensas que las cosas negativas le va a asustar a un inversionista todos los startups tienen sus negativos y sus riesgos el punto es que tú encuentras una inversionista que te puede ayudar con esos retos tener claridad de cómo llegar al punto de equilibrio y que sigue después de eso tener suficientes acciones en tu empresa para mostrar que también estás arriesgando tu futuro ¿qué pasa si la inversionista no quiere invertir? dicen que no pregúntale por su feedback como ¿qué crees que puede ser diferente? pregúntale a ellos que te introduzca a otros fondos que tal vez pueden estar interesados pregúntale si tú puedes hacer seguimiento con ellos al futuro cuando llegas al punto tal vez donde ellos pueden invertir y eso comentarios y o preguntas ¿qué recomendaciones tienes para el fondeo o el financiamiento para empresas o organizaciones no lucrativas ONGs organizaciones de la sociedad civil NGO además de toda esta parte que claramente es mucho para empresas ¿cuáles dentro de los que presentaste pueden alinearse a proyectos sociales? me estás preguntando ¿cuáles fuentes de financiamiento pueden ser adecuados para empresas que no tienen fines de lucro? sí exactamente yo creo que la única opción serían donaciones o grants entonces que es difícil pero existe diferentes lugares donde puedes conseguir grants pero eso no es mi expertise porque yo solamente invierto en empresas que tienen fines de lucro pero mi sugerencia sería buscándole a otras empresas similar de tú que están en etapas más maduro y preguntándoles si ellos saben de algunos lugares o algunas competiciones que pueden estar ofreciendo donaciones porque es difícil encontrarlo pero si tú te comunicas con organizaciones que se ven como tú quieres llegar un día esos empresarios o esos manejadores de esas organizaciones tal vez están recibiendo correos muy seguido que hablan de donaciones que existen para ellos entonces meterte en ese mundo con otros empresarios de esas organizaciones y preguntarles como envíame cualquier lugar que puedo encontrar dinero no sé si me explico bien pero y justo también para complementar la respuesta de Sam las plataformas de crowdfunding a veces son también buscadas como fondeo colectivo colaborativo para proyectos sociales en México hay una que se llama donadora que pueden también aquí va aquí va una plataforma de fondos de Estados Unidos para proyectos sociales hay varias no está hype si no me conozco hay mucho que fundó colectivo y también al final de cuenta una ONG si tiene un modelo financiero sostenible que a lo mejor no es para generar ganancias pero es para recuperar pues puede también acceder a la deuda porque pues tiene un modelo financiero que puede cubrir de repente la deuda pero otras opciones que hay de financiamiento de ONGs muchas gracias Sam hay otras preguntas y creo que lo respondiste pero nada más como para a ver si lo puedes puntualizar otra vez ¿Cómo podemos saber cuánto vale nuestra empresa? ¿Cómo podemos evaluar nuestra empresa? Buena pregunta hay hay un par de de formas que puede valorar tu empresa o existen un par de no sé cómo se dice formatos pero una de las una de las más común te voy a dar un ejemplo se llama competitive analysis vamos a decir que usamos el mismo ejemplo de los de los t-shirts yo tengo una empresa que quiero vender t-shirts al gusto y es como ok en cinco años yo creo que yo puedo lograr estos ingresos creo que en cinco años en años cinco voy a salir ganando un millón en ingresos verdad para mi t-shirt business una forma de valorizar es investigar otras empresas en el mismo categoría vamos vamos a decir ah ok empresa x levantó fondos hace dos años ellos estaban ganando 500 mil dólares y el valor que tenían ellos cuando recibieron inversión era de cinco mil millones de dólares ok sus ingresos eran cinco sus ingresos eran 500 mil dólares y recibieron inversión con un valor de cinco millones eso quiere decir que el valor de su empresa era diez veces los ingresos anuales y tal vez tú investigas cuatro otras empresas que también son de misma categoría una era ocho veces los ingresos otra era siete otra era seis puedes tomar el promedio de esas seis siete ocho diez y decir ok aquí tengo cuatro ejemplos de otras empresas como lo mío que levantaron capital y el valor de su empresa en el momento de recibir inversión era de un promedio de ocho veces sus ingresos entonces si tu empresa tiene ingresos potenciales de no sé dos cien cien mil en el próximo año y el promedio de tu investigación es ocho veces después el valor de tu empresa tú puedes decir es de ocho ciento mil dólares entonces eso es un competitive analysis es que tú miras otros ejemplos de otras empresas que han levantado en tu categoría y ver cuál era el valor de ellos contra sus ingresos y puedes usar ese mismo múltiple en los ingresos de tu empresa hoy en día es así eso me explica a mí me quedó claro que básicamente es para evaluar tu empresa pues buscas cuánto se evalúan empresas parecidas a la tuya y la misma conversión utilizarla de acuerdo a tu venta porque el potencial está en el potencial del mercado y de ahí poder evaluar y justo relacionado con esto de las ventas las las valuaciones también preguntaban acerca de la tracción ¿no? ¿qué maneras o cuáles son aquellos indicadores principales que utilizan las empresas para demostrar tracción además de las ventas? Ya su pipeline de clientes es decir muchas veces startups levantan capital porque tienen una lista de clientes que quieren usar sus servicios pero que el startup literalmente no tiene los recursos un ejemplo tú tienes una startup donde tú tienes software developers y los software developers le ayudan tú prestas software developers a tu cliente para desarrollo y tú tienes 10 clientes potenciales que dicen oye quiero usar tu servicio pero tú no tienes software developers porque necesitas dinero para contratar a los software developers entonces tú puedes decir mira Sam Google Apple Kavak no sé qué WeWork quieren usar mi servicio pero no tengo software developers porque no tengo dinero verdad entonces tú puedes decir mira Sam aquí está la lista de 10 clientes con un valor de contrato de 100 mil cada una y si tú me das dinero yo puedo contratar los recursos necesarios para poder servir esos clientes potenciales entonces nosotros miramos a tu pipeline o sea el pipeline de clientes también miramos tus clientes actuales y eso creo que yo diría que eso sería lo más importante después de los ingresos como el potencial de ingresos básicamente claro entonces además de las ventas que has generado el crecimiento que has tenido el pipeline de clientes con los cuales has tenido conversación el pipeline para quien no sabes cómo es el embudo es este proceso de clientes del primer contacto del envío de propuestas la negociación conforme vas avanzando pues el pipeline puede ser muy grande el embudo puede ser muy grande y luego ver qué tanto se concreta de esto y otra cosa de los márgenes los márgenes de ganancias exacto es decir si tú ok usamos el mismo ejemplo que tú tienes una empresa donde tú prestas servicio de desarrollo a clientes vamos a decir que tú le pagas a tu software developer no sé 50 mil pesos mensuales verdad pero google te paga a ti 55 mil pesos mensuales para esa persona eso es un margen muy pequeño yo voy a decir tu margen es menos es como 5% qué horrible pero si tú dices ok estamos pagándole al software developer 50 mil pesos y google me está pagando 100 mil pesos muy bien eso es decir que tu margen es 50% que es un margen muy bueno no quiero decir qué margen es bueno y cuál es malo o dónde empieza el malo y el bueno otra forma de averiguar qué tan bueno son tus márgenes es mirar otra vez a tus competidores en tu área y decir ok esas tres empresas que prestan servicios de desarrollo pagan a sus trabajadores 40 mil pesos mensuales 50 mil y lo venden a 80 y 90 investigas eso y eso te da tu respuesta de por dónde debe de ir tus márgenes porque yo como inversionista cuando estoy haciendo mi diligencia en tu empresa yo voy a hacer esa misma investigación porque yo quiero saber cómo se comparan los márgenes de esta empresa contra otras y otra pregunta tú tienes una empresa tal vez estás pensando ay no sé cuánto debo de cobrar para mi servicio o mi producto tú puedes investigar de cómo lo están haciendo otras empresas y usar un problema de así porque yo como inversionista quiero saber que tú estás recibiendo lo máximo que puedes para tu servicio o tu producto y no sólo sirve para los inversionistas sino también cuando buscas capital de deuda o cualquier tipo de capital pues mientras más claro tengas tus proyecciones o la atracción que tienes pues más fácil de hacer para cualquiera que te quiera dar dinero entender qué tanto riesgo hay en dado caso qué tanto retorno puede esperar o en cuánto tiempo entonces no sólo es para inversionistas sino para cualquier tipo de capital que quieras levantar te van a pedir esta información básica también preguntaban acerca de los proyectos que a veces no se tiene proyección general de como del año del pipeline ahí recomiendas hacer proyecciones a lo mejor con un solo proyecto un solo servicio o crees que es necesaria proyecciones mucho más completas me estás diciendo que cuando el startup está modelando sus proyecciones financieras si deben de incluir sus servicios o productos que actualmente tienen o si deben de incluir los potenciales que van a llegar no justo que cuando tienes bueno la pregunta dice aún no tienes una proyección general podemos hacer una proyección por proyecto lo que yo entiendo es decir oye pues no sé realmente cuánto voy a vender al mes pero ahorita tengo un cliente que un proyecto tanto y que no va a dar tanto por el año ¿es conveniente nada meter por proyecto o cómo puedes hacer para tener una proyección general cuando todavía no o sea cómo hacer la proyección general ok ok yo yo como inversionista cuando yo recibo una proyección financiera de un startup yo sé que hay un 95% de las veces lo que tú dices que va a pasar al futuro no es lo que va a pasar ninguno de nosotros somos magicians es solo un indicador entonces no te preocupas tanto con ay es que creo que voy a vender esto pero no quiero decirlo porque no quiero prometerlo para que no se se enojan no tú alma tus proyecciones con la información que tú tienes hoy en día y siéntate tranquilo que nosotros sabemos que tú estás dándome una proyección con la información que tú tienes hoy en día entonces las proyecciones financieras no son una promesa son una dirección que quiero llegar aquí creo que si hago las cosas bien puedo llegar aquí entonces si quieres puedes tener tres modelos financieros un caso base es como ok tengo esos 10 clientes que yo creo que sí me van a pagar entonces voy a incluir eso tener tu caso pesimista ok tengo 10 clientes pero creo que tal vez 5 van a decir que no entonces solo voy a incluir 5 y luego puedes tener un caso optimista como ok tengo 10 clientes pero también tengo otros 5 que creo que puedo lograr voy a incluir a ellos no sé si eso se explica y claro básicamente dentro de las proyecciones pues es especulativo de acuerdo al esfuerzo y el conocimiento que tú tengas y para las proyecciones pues debes de tener estos tres escenarios lo esperado que son los clientes que crees que vas a alcanzar sea por proyecto o sea por producto que digas hoy tú vas a vender 10 mil productos en todo el año o voy a vender 5 proyectos el pesimista que es decir bueno no voy a conseguir las ventas porque hay una pandemia porque cualquier razón no porque me renunció mi vendedor y el positivo que es de hoy no solo vendía los 10 clientes o los 10 mil piezas sino conseguí otro cliente que me compraba más piezas o o al conocí a alguien más o entonces que no entonces las proyecciones son especulativas se basan en la historia en el conocimiento que tú tengas del mercado del histórico de ventas y pues el esfuerzo que vas a hacer justo para crecer esas ventas no de acuerdo a lo que se ha ido creciendo nada más para complementar la respuesta de Samantha hay muchas preguntas a ver aquí hay otra que menciona justo esta parte que hablabas del inversionista de capital inteligente y un inversionista asociado con la competencia que te puede afectar entonces también dentro de lo que la pregunta es bueno un capital inteligente quiere decir que conoce de la industria que a lo mejor trabaja con empresas similares entonces ¿cómo distinguir entre alguien con experiencia y un capital inteligente que a pesar de trabajar con empresas similares te puede ayudar con uno que trabaja con la competencia y te puede afectar? Ok Cuando estás pensando si quieres contactarle a una ok tú vas a iniciar un proceso con buscar fondos tú tienes tu lista en Excel fondo XYZ whatever antes de contactar ese fondo vayas a su página web y hace clic en su portafolio mires en su portafolio y ves si hay empresas ahí que están en tu misma categoría o industria tal vez tu empresa otra vez es de t-shirts y tal vez este fondo ha invertido en muchas empresas de consumer goods como de productos pero no tienen algo de t-shirts voy a decir ah que bueno este fondo tiene expertise en productos consumidores o apparel o ropa pero no tienen uno de t-shirts tal vez estarían interesado en mí entonces tú voy a decir oye vi tu portafolio vi que tienes expertise en productos de moda vi que no tienes un producto de t-shirts creo que te podría interesar mi empresa entonces paso uno hacer tu propia investigación o tal vez tú subes su página web y ellos no tienen su portafolio puedes decir hola vi que tú inviertes en moda no pude ver tu portafolio pero estoy curiosa tengo un startup de t-shirts no sé si ya tienes algo en tu portafolio con t-shirts pero si no debemos hablar pero si sí ok entiendo entonces número uno tratar de investigar a ver si si invierten en tu en tu industria y si si es sí después son capital inteligente yo diría porque tienen expertise en tu industria y segundo ver si tienen algo que puede competir si no es claro por el web le puede preguntar oye veo que tú inviertes en moda no me quedó muy claro si ya tienes una empresa de t-shirts pero si no me encantaría hablar contigo 99% de las personas son buenas personas entonces si ya tienen van a decir ah no ya tengo entonces eso necesidad respuesta esa es una adecuada respuesta gracias y justo parte de lo que mencionas también está relacionada con otra pregunta que nos hacían con respecto a si se recomienda que que los inversiones que busquen pertenezcan al medio sean afines o que sean alejadas al campo que ahorita mencionaste pues el ¿qué es afines y el campo? a nuestro campo el campo es la industria y afines ah industria es campo ok sí y afines pues es que sea como alike ¿no? alike similar que estén relacionados sí ah ok ok pero para también complementar lo que acabas de mencionar que obviamente el capital inteligente es alguien que trabaja en la industria debe de y a lo mejor tú puedes profundizar un poquito más de esto de que entender que los fondos de inversión tienen hipótesis de inversión o tesis de inversión pero tesis de inversión y que puedas platicar un poquito de esto para también poder asegurar que la conversación con cualquier fondo de inversión pues esté en relación a la tesis de inversión ya ok la mayoría de los fondos grandes tú puedes encontrar en su página web en qué invierten ok ¿recuerdas que te estaba dando el ejemplo de como si yo estaba levantando mi fondo y que Alejandra Mariana y Mario iban a invertir en mí cuando un fondo se está armando cuando se arma ese fondo y empiezan a buscar dinero para su fondo ellos deciden su tesis entonces el ejemplo era que yo estoy levantando el fondo ok llevo 5 años aquí en América Latina y soy experta en no sé agro agronomía porque tengo 5 años trabajando en eso y digo Mario Alejandra Mariana voy a crear un fondo que invierte en empresas de agronomía que están en etapa semilla que tienen tracción tal vez al mínimo 100 mil dólares y que quieren no sé crecer a otros países en América Latina ok Mario Alejandra Mariana dice sabes que me gusta eso te voy a dar dinero para que tú puedes invertir en empresas de agro que tienen al mínimo 100 mil dólares y que quieren crecer en América Latina y digo ok super check check perfecto entonces yo pongo eso en mi página web estoy buscando empresas de agro mínimos 100 mil pesos que quieren crecer en América Latina ok si tú llegas a mí y tu empresa es de t-shirts yo voy a decir no porque Mario Alejandra y Mariana me dieron dinero para invertir en agro entonces chao ¿verdad? eso es porque esos fondos tienen un tesis porque ellos prometieron a sus inversionistas que solamente van a invertir en algo muy específico la mayoría de los fondos tienen en su página web que quieren invertir y si no está en su página web tú puedes googlear como Samantha Batista promotora social México y tal vez va a salir una entrevista que yo hice o tal vez un artículo donde yo digo ¿qué hago? entonces puedes mirar por el web puedes investigar por google y tal vez sale ahí en otro lugar o si hay si no puedes encontrar nada pero dice creo que Sam invierte en agro pero no estoy clara dice oye Sam estaba investigando pero no puedo encontrar qué inviertes yo tengo una empresa es de esto ¿usted invierte en eso? sí o no y eso pero todos los fondos tienen sus propios inversionistas que están requeriendo que ellos invierten en algo específico entonces no pierdas su tiempo o el tiempo de ellos y haz tu investigación perfecto muchas gracias Sam y también toda esta parte de buscar fondos o deuda que compartió Sam sobre saber qué tipo de capital te puede servir pues es parte de un proceso que te debes de preparar no crean que es tan fácil como en Shark Tank de ir y hacer un pitch sino realmente es un proceso donde ya lo platicó un poquito Sam de todos estos pasos que hay que seguir que también había una pregunta relacionada a eso en cuestión de los fondos ¿cómo son usualmente estos procesos que ya lo compartiste pero si puedes igual repetirlo y profundizar sobre la estructura de un fondo ¿no? quien recibe las a las startups quien toma decisiones ¿no? toda esta parte que se hace todos son procesos abiertos procesos cerrados y si hay aceleradoras por ejemplo que tú creas que ayudan ¿no? a acercarse con fondos también yo creo que la aceleradora mejor es de América Latina creo que sería 500 startups también hay SeedStars que también está aquí en México entonces SeedStars lo pongo aquí en el chat espérame tantito SeedStars y 500 startups esos son los dos main ones en América Latina y cómo funciona el proceso te puedo dar el ejemplo del mío yo trabajo en promotora tenemos cinco personas en nuestro equipo una analista después tres de otros de mi nivel y luego tenemos nuestra jefa del grupo cuando nosotros recibimos pitches por correo la persona más junior del grupo o la persona más como el analista espérame la persona más junior es la una que mira la presentación y dice no cuadran o no cuadran entonces la persona más junior es el primer filtro porque es muy fácil para mirar la presentación y decir si cuadran o no cuadran entonces normalmente cuando tú estás empezando una conversación con un fondo te vas a comunicar con la persona junior o tal vez puede pasar que no sé tu amigo conoce al partner o la persona más senior de un fondo y te pones en contacto con ellos tú le escribes al partner probablemente el partner va a decir ah hola gracias por tu pitch deck lo paso a mi analista para que él puede ver si cuadra entonces tenga en mente que la persona más junior tal vez tú piensas ah ellos no tienen mucho derecho ah ellos no tienen opinión pero esa persona es la una que va a convencerle a su equipo a mirarle a tu empresa entonces no tratas de decir ay es que estoy en contacto con el analista pero voy a escribirle a su jefe por LinkedIn y a ver porque ellos van a hablar y se va a ver muy mal entonces sea muy simpático y muy respetuoso con el analista porque el analista es la persona que va a estar armando toda la presentación que va a ayudarle a convencerle al fondo a invertir en tú muchas gracias para entender un poquito más todos estos procesos internos de los fondos como lo lo viven ustedes hay dos preguntas que según yo se parecen si si ahorita escribirán en los comentarios que habla de cómo cómo mides cómo cómo evalúas desde un fondo de impacto la rentabilidad de productos enfocados al bienestar social no al impacto social hablando de rentabilidad y cómo las ubican no qué recomendaciones puedes hacer para ubicar estas estas buenas inversiones rentables también enfocadas en impacto social yo diría yo creo y muchos fondos van a decir ah no es que los los empresas de impacto pueden lograr los mismos retornos de los de las empresas tradicionales no como tal vez pero normalmente no verdad entonces normalmente yo diría que los fondos de impacto esperan o saben que van a esperar menos retorno de si estaban invirtiendo en el próximo facebook o el próximo google porque facebook y google no le importa el impacto todos todos sabemos eso lo que le importa es maximizando ingresos y profit y por eso ellos ganan muchísimo dinero para sus inversionistas verdad pero para nosotros inversionistas de impacto si tú tienes una empresa de impacto tienes que crear impacto también tienes que crear dinero pero si tú tienes una empresa de impacto tal vez hay muchas avenidas que tú puedes ir para ganar dinero para que no son justos porque tienes que crear impacto entonces nosotros si queremos ver que tú tienes márgenes buenos tienes fuentes de crecimiento diferentes avenidas es creativa pero no estamos esperando que seas el próximo facebook me explico lo que queremos es un retorno healthy adecuado para la empresa pero no tengo como una respuesta muy como tiene que ser x porcentaje etc todo depende para nosotros queremos ser una empresa que tiene potencial para crecer mucho pero siempre y cuando están quedando y siempre teniendo en mente que el impacto y que no van a ser cosas que van a salir del impacto simplemente para ganar más dinero entonces si tú tienes si tú tienes un startup que es de impacto y que ayuda a personas vale la pena solicitar inversionistas de impacto y no inversionistas tradicionales porque las inversionistas tradicionales solamente normalmente solamente le importa mi retorno y dicen ah tú puedes ganar más dinero haciendo x pero tal vez x está no algo bien pero ellos no le importan quieren que tú ganas más dinero pero como una inversión de impacto ellos van a entender cuando tú no quieres hacer x porque es x no cuadra con tus valores no sé si me explica y justo y complementando la pregunta de bueno la respuesta más bien de sam hablando de de las inversiones de impacto el retorno y hay otra pregunta relacionada a esto de cómo saber cuál es el mejor fondo y el mejor capital y demás también hay que ser conscientes de que una empresa debido a su modelo o pues sí a su modelo de negocio puede navegar o buscar capital de diferentes fondos de inversión no ahorita mencionaba sam 500 startups que es un fondo de inversión para empresas con base tecnológica pero así como hay de base tecnológica puede ser base tecnológica con impacto social entonces acceder a fondos de inversión de impacto como fondos de que buscan o que su tesis de inversión son temas de tecnología un ejemplo es este unicornio que acaba de salir y ahorita no sé si puedas platicar también está preguntando ejemplos de casos de éxito de startups sociales pero uno es Betterfly que es esta empresa chilena que es una plataforma tecnológica que se muestra como empresa social porque genera un beneficio de salud en las personas pero pues también tiene mucho crecimiento gracias a que es de base tecnológica entonces puede acceder a diferentes tipos de fondos debido a esta naturaleza dual y te podría acceder a muchos entonces para que ustedes no piensen que porque son proyectos culturales proyectos creativos nada más pueden acceder a fondos creativos sino también están las inversión de impacto y también dependiendo de su modelo de negocio y lo que hagan los productos que tengan otro tipo de fondos que pueden ir mezclando pero ya para cerrar Sam y despedirnos cuáles casos de éxito conoces de startups sociales de emprendimientos sociales en México o en el mundo sí yo diría voy a ser voy a ser bias y usar uno de mi portafolio una empresa que se llama Someone Somewhere no sé si ustedes lo conocen pero Someone Somewhere es una empresa que vende como poleras accesorías etcétera son mexicanos ya tienen como 4 o 5 años era uno de nuestros primeros inversiones ellos empezaron con crowdfunding platform y le van súper bien su impacto las personas que hacen sus productos son todos artesanos de diferentes partes de México que ganan muy bien y actualmente este año lograron un contrato con Delta de airline para hacer todos sus productos de anteojos entonces ahora están ganando millones de dólares anuales con este nuevo contrato y tienen un montón de empresas que ahora quieren trabajar con ellos entonces en un par de años se van a exportar y tienen un modelo de impacto genial cuando tú recibes un producto tú puedes acercarte a un QR code y te enseña un video del artesano que tú creaste entonces como estamos en 2022 y los milenios le encantan sentirse bien con sus compras Someone Somewhere está aprovechando de poder enseñarle a sus clientes qué buen trabajo o dónde su dinero o a qué buenos lugares se va su dinero entonces yo creo que eso es mi favorito ejemplo Muchas gracias y cuando Sam menciona que están ganando millones Someone Somewhere está diciendo estamos también el fondo de inversión que no solo ha apostado a Someone Somewhere hace muchos años sino pues ahora está también muy contento con los resultados que tienen pero pues bueno hay mucha información de fondos de inversión les agradecemos a todas y todos como siempre su atención pueden escribir la Sam nos pueden buscar a nosotros para seguir resolviendo sus dudas pero esperemos que esto les haya aclarado mucho cómo se manejan los capitales cómo buscar financiamiento no forzosamente siempre es con fondos y no puede ser deuda puede ser co-funding y cómo prepararse para hacerlo cómo responder estas preguntas de qué tipo de financiamiento de lo que más les conviene agradecemos a Sam tu tiempo tu experiencia al compartir ya todos les damos las gracias por asistir gracias a todos por su atención y que gusto verles que estén muy bien y éxito gracias chao